Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo de estado, os traigo el principio de una serie que se va a llamar Diario de un Hacker Y bueno, como veis son cosas que no aparecen en el juego, en el GTA V Online Y como veis este helicóptero es uno de los helicópteros que salían en el GTA IV, si lo habéis jugado, me parece que sí Es como una especie de olivélula así rara Luego tenemos también aquí, hay muchísimas cosas, lo vais a ir viendo, tenemos un caza verde por abajo Se puede volar, se puede hacer cualquier cosa, se puede hacer como un caza normal Pero lo puede pintar el hacker de cualquier color Como os he dicho, esta serie va a ser nueva, es una serie que espero que guste Son muchas cosas de hackers, yo que sé, que te meten muchísimo dinero Como habéis visto hice un sorteo el otro día Y aquí como veis esto, esto es una cosa impresionante, que empiezas a volar con el coche por ahí por la estratosfera Y te sube hasta la estratosfera o más, es impresionante Aquí os lo paso esto, ya estamos aquí muy arriba Estamos demasiado arriba, tardase unos 5 minutos en salir del mapa que se ve como una bola negra Esto no lo pongo porque es muy tostón, yo creo que 5 minutos estará aquí Como veis nos tiramos y apareces en negro y de repente caes en una especie de esplanada Sales mojado y en un campo a tomar por culo Luego, Cargobobs también en verde, les puede tunar de cualquier color Aviones enormes, que eso los mete mucho sus aviones, esos están por todos los sitios Y luego esto, la super velocidad, es una cosa que nosotros no vemos bien Como veis hay tirones, eso no es del vídeo de la capturadora ni nada, ni vuestro internet Es él que lo ve, él lo ve a toda hostia y nosotros lo vemos en plan con tirones Porque no tenemos hackeada la consola Luego esta especie de excavadora rara que sube paneles o palés Ves ahí como estaba el hacker tirándome bengalas de apoyo De esas que empiezan a tirar, pues, fogonazos en plan a donde está apuntando Y es impresionante, son vehículos que casi nunca se ven en el GTA Online A no ser que tengas, pues, tu cuenta hackeada y tengas muchísimas cosas en el ordenador Y nada más sería eso, por último os voy a enseñar un Boeing 437 Que metió así de repente en la carretera aquí, que no podía despegar Empezó a correr pero no podía hacer nada Al final terminamos reventándole Y nada más sería eso, espero que os guste esta serie Ya os he dicho, diario de un hacker Y nos vemos en la próxima, adiós